¡Vamos con La dama y el vagabundo! Anda, ya pensaba que íbamos a ir a la bella durmiente, ya no... Se te había cruzado el cable. ¡Buah! Es una película muy tradicional en el sentido de que cuenta una historia de lucha de clases igual que muchas otras, ¿no? Dos personalidades de mundos diferentes que acaban juntándose y mientras sus entornos, cada uno de ellos, se oponen. Es una especie de website story preocupable. Sería como un poco de Romeo y Julieta y a mí siempre me ha sorprendido esta película con lo hiperconservador y conservador en el sentido político que era Walt Disney, es decir, que era más de derechas que Blas Piñar. ¿Cómo podía hacer esta película que le puede sacar hasta una lectura marxista? Incluso, casi. Porque la idea de todo esto es hacer creer a la gente que todo el mundo tiene su oportunidad para luego arrebatársela. O sea, es el Roy Palau cuando creces, te dices, ¿te acuerdas de todo lo que te hemos vendido? Pues no. Entonces, tiene tal... O sea, que Disney es el mal, como venimos postulando desde el principio. Por supuesto. No, y de hecho, yo creo que es que insisten un montón en el tema de meter muertes Disney, va la redundancia en sus películas Disney, porque realmente muchas de estas películas piden un final terrible y el vagabundo en esta película, si os acordáis, termina debajo de la rueda de un carro. Sí. Y luego sobrevive, ¿por qué? Porque... Porque le... Porque es Disney, porque si no... Porque le resucita el amor. Toma. Y porque tienen todavía los traumas de la madre de Bambi, es decir, esto no... Sigue vibrando y me cortan las narices. Vamos... En general no me gusta Disney, pero es que esta película no me parece... Se me parece que es muy dulzona, muy... No, no, no me gusta. La vi hace mucho y no me ha parecido la pena, precisamente. Sin embargo, dentro de todas las películas estamos hablando de que Disney es un icono. Y esta sobrepasa a las demás en cuanto a icono, porque la escena romántica del plato de espaguetis es algo que ha trascendido mucho más allá. Hay miles de parodias con el espagueti que comparten y con la albóndiga que se empuja uno para otro, comenzando con Hot Shot 2, pero es que hay muchísimas. Efectivamente. Hay que hacerlo alguna vez con tu pareja. Claro. Ay, amigo. Sí, o sea, hasta en el porno ha habido parodias de esta historia. El caso es que Disney por alguna razón no se sabe muy bien cómo, pero acertó con respecto al gran paradigma del romanticismo en esta escena. Porque es todo muy casual. Si ves la escena, la componda de la escena es como empezamos a comer los espaguetis... Es en la parte de atrás de un restaurante y con una cordelón. Con un acordeón no podía haber otro instrumento más maléfico. Efectivamente, pues desde entonces el acordeón está presente en las escenas románticas de aquí a Lima, que es una cosa que a mí me fascina también. Podría haber puesto una gaita ya puestos, pero no. Si teníamos que elegir un instrumento más molesto que el acordeón, podíamos haber elegido la gaita. Sí, o un ceremín. Un ceremín no, el ceremín le hubiera dado un toque exotismo muy agradecido. Sí. Qué romántico. Es tan romántico como un ovni metiéndome la mano por el... ¿Por qué esta escena funciona tan bien? Analizándola, en realidad uno descubre por qué esta escena es tan perfecta porque los espaguetis son en este caso una metáfora del destino inevitable. Empiezas a comer del destino y el destino te lleva inenarrablemente hacia la otra persona. ¿Se puede hacer una metáfora más jodida que el destino y un plato de espaguetis? Pues sí, y sin embargo funciona. Y funciona muy bien porque los dos están mirando a otro lado. Son dos perretes con hambre y están como comiendo el plato de espaguetis. A su rollo. A su rollo y de repente se dan cuenta de que si siguen comiendo van a acabar juntos. O sea, no es ni siquiera toda la escena sino ese plano en concreto, ese microsegundo. Claro, ese es el zenith de esa escena que dices aquí lo hemos encontrado. Y el resto de la peli pues es prescindible por completo. También tiene un montón de personajes que también están como en el fondo de todo. En la perrera, la chica que es como la femme fatal que está cantando con el ojo tapado y tal. Muy bien, pues hemos cumplido los cuatro minutos, dejamos a la perrera y vamos con la última película de esta etapa de los cuentos de hadas que sería la bella durmiente con la que Disney casi se vuelve a arruinar. ¡Suscríbete al canal!